También trae balmaquinaria con muy buena batería Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vida Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene desde Fresnillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José Y en la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por las oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocará Ahí quedó como ha sido con ese bonito tema, gracias, oiga Y le vamos a pegar el novillito despuntado, compa Nacho Ya tenías tiempo que no lo escuchabas También traemos a Gabino Barrera por ahí, oiga Salud para los integrantes de banda La Escandalosa Salud para la gente de Michoacán, de Aguascalientes Salud para los integrantes de Filipinas De Filipinas, por allá, para los de allá, arriba, canciona Ando buscando un oído, que del corral se salió El novillo despuntado, del fierro del garambullo Pero ay, 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 que más de cuatro rancheros No lo han podido avanzar Pero ay, 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 que risa me da Y con esto nos vamos, pero a caballo Hasta mi papá no irá A la azota y al caballo Siempre aposté mi dinero Pero ay, 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 que risa me da Dicen que soy hombre malo Dicen que soy hombre malo Malo y mal averiguado Pero ay, 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 que más de cuatro rancheros Y con esto nos vamos, pero a caballo Y con esto nos vamos, pero a caballo El novillo despuntado, del fierro del garambullo Pero ay, 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 que más de cuatro preciosas Les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 que risa me da Ando buscando un oído Ando buscando un oído Que del corral se extraño Pero ay, 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 que más de cuatro Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, 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 que risa me da Ay, que es otro tema Gracias hombre Bienvenido Como padre, ¿cómo estamos? A ver qué, tal vez Joderita puede mover la cadera Joderita puede mover la cadera Bueno chiquita, chiquita, tomele tu malita Tomeve la cadera Para abajo, para abajo Para abajo Y se viene la nalga Camarito, pero no quieres que están ansiosas de maridito Camarito, si tu mujer me pide uno, le pide dos Le doy dos, le pide tres, yo le doy tres, le pide cuatro Ya no la libro, camarito Uno, dos y tres, uno, dos y tres Uno, dos y tres, uno, dos y tres Y one, two, three, one, two, three One, two, three, one, two, three Camarito Camarito Señorita, siéntese aquí por favor Siéntese aquí Y mi Tony, venga froncachos todos, venga froncachos Y mi Tony, baila así Se esconde lo que traje arena Se esconde lo que traje arena Para poder su golito, para poder la cadera Porque estás bien buena, chiquito, chiquito Tomo de tu golita, tomo de la cadera Se esconde lo que se mire el andar Que se mire el andar Se vale tocar una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Una nalgadita Eso El aplauso que se escuche Lo que se trate de hacer Saludito a toda la gente que está tomando con cariño, con mucho respeto Vamos a bailar, disfrutar, a divertirnos esta noche Tamarito para las mujeres que están ansiosas de maridito Tamarito Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Otro Con la pastilla Tamarito Uno, dos y tres 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 One, two, three One, two, three One, two, three One, two, three Arriba el Tony Tomarito A ver, vamos a hacer un baile español de Tony Y él baila así Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y la cinturita Y la cinturita Y Tony 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 Se llama en la hierba su movida, compadre En ese precioso tono de fami, compadre, checo Y dice, pariente A ver esa cintura A ver esa cintura A ver si quiere la cintura, compadre Esa cintura de Tony Quise Me casas a la tarde rumbo con mi nenita Nos vimos caminando rumbo con la lomita Y con comodidad Nos tiramos al pasto La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas en esta vida Y que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que te tenía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que te atrejaba 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 Nos fuimos más adelante Yo fui diciendo cosas Lo que podía ser Y con comodidad Nos tiramos pa' abajo, pa' abajo La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía Rodillita, rodillita Hay cosas maravillosas en esta vida que no se olvida Hay cosas maravillosas en esta vida que no se olvida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas en esta vida